Aunque es el método anticonceptivo número uno en Europa, lo usan un 16% de españolas y más de 100 millones de mujeres en todo el mundo, hay mucha desinformación sobre sus inconvenientes y todavía más sobre su historia sexista y clasista. ¿Qué le hace la píldora a tu cuerpo? A la vez que apaga la ovulación, enciende los efectos secundarios. El más común entre los anticonceptivos que usan hormonas sintéticas es la llamada píldora combinada. Mediante fórmulas que tratan de imitar los estrógenos y la progesterona, las hormonas sexuales femeninas, engaña a tu cuerpo para que crea que estás embarazada, interrumpiendo el ciclo menstrual. El problema es que estas cantidades de hormonas no suelen corresponder con lo que necesita tu cuerpo, que es distinto para cada organismo y tu sistema endocrino calcula al milímetro. Así que es probable que te sobre estrógeno y te falte progesterona o viceversa. Y además las hormonas sintéticas son de menor calidad que las naturales. Todo esto tiene efectos perjudiciales tanto físicos como psicológicos, desde náuseas, dolores de cabeza, cansancio o aumento de peso, hasta disminución de la líbido y irritabilidad e incluso depresión. Muchas mujeres no asocian estos síntomas a la píldora porque llevan toda la vida tomándola y solo se dan cuenta cuando la dejan, a veces hasta 15 años después. Pero lo peor de la píldora es su función misma, dejar de ovular. Porque aunque sangres cada mes, no es la regla, sino un sangrado residual. ¿Y por qué importa eso? Necesitamos las hormonas que genera ovular para nuestros huesos, para nuestra circulación, para nuestra líbido, para nuestra tiroides, para la salud mental, para nuestro estado de ánimo, o sea, para multitud de funciones de nuestra salud física y mental. O sea, es que la ovulación no es algo de lo que podamos prescindir. O sea, necesitamos la química de nuestra ovulación. O sea, ella nos protege de enfermedades como la osteoporosis, enfermedades cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer. O sea, como dice Lara Briden, apagar nuestra ovulación es una castración química. Para entender por qué nos hemos estado conformando con esto, tenemos que ir a los años 50 en Estados Unidos. Los anticonceptivos hormonales surgieron en un contexto de miedo de las clases altas ante un aumento de la natalidad de los pobres, así que las autoridades sanitarias aprobaron precipitadamente una píldora que no era segura. Al mismo tiempo, se considera normal que todo el peso de la anticoncepción recayara en las mujeres, apagando químicamente una parte de su sistema endocrino y dando por hecho que la prevención es su responsabilidad. Es por la misma razón que a un niño, tras su primera eyaculación, no se le dice que tenga cuidado con las chicas, que ahora puede dejarlas embarazadas. Pese a todo, es comprensible que el feminismo de las décadas siguientes recibiera esta píldora como un símbolo de liberación de la mujer. 60 años después, sin embargo, no se ha desarrollado una fórmula mejor ni ha salido al mercado una píldora para hombres, así que una nueva corriente está alzando la voz. Pueden decir que no queremos la misma eficacia que esta píldora, pero no queremos los efectos secundarios, porque no somos malades a la base, así que no les aceptamos los efectos. Aunque en los años 50 o 60, las mujeres han tenido una contracción eficaz. Puede que muchas mujeres no hayan notado ningún efecto adverso, y también las haya en situación precaria cuyo riesgo de embarazo no deseado hace que la píldora sea la única opción. Por eso la idea no es que se prohíba este método, sino que se mejore. Y lo que es más importante, que todos estemos bien informados. Que ellos también sepan lo que les están pidiendo a sus parejas que se tomen, y que ninguna mujer tenga que sufrir para prevenir el embarazo. ¿Y tú, la tomas?